Estamos hablando este martes, un martes especial, acerca de la Expo Prospera Mujer. Expo Mujer Prospera, es mejor decirlo así. Expo Mujer Prospera. Y es un evento fantástico que se va a llevar a cabo en palco, todo el viernes y todo el domingo, 27 y 28 de octubre. Pueden ir apartando, haciendo el plan de venir a Guadalajara. Se esperan 15 mil personas en esta gran expo. Y vamos a ayudarte a emprender, a conseguir trabajo, a creer en ti, a salir adelante creyendo que la prosperidad es para todos, no para algunos. Todos tenemos capacidades de salir adelante, de enfrentar nuestros retos. Y aquí hay opciones para ti. Si te sientes que se te ha subido el agua de arriba de la cabeza y que no sales adelante, no estás solo, no estás sola. Vente. Expo Mujer Prospera te espera 27 y 28 de octubre en Palco. Vamos a dar ahorita teléfonos y correos para que estén en contacto. Pero hoy Paula Hinojosa, su fundadora, nos está dando tips para conseguir empleo. Ya nos habló de la parte empresarial, cómo se hace una selección de currículums y todo esto. ¿Qué más sigue? Ok. Bueno, pues para terminar con el proceso dentro de la empresa e irnos a lo interesante, que es ahora que voy a hacer yo para encontrar ese trabajo, pues nada más entender que una vez que fui seleccionado como un candidato adecuado a la vacante o candidata adecuado a la vacante, lo más seguro es que me pidan que acuda a otra entrevista. ¿Por qué? Esto es porque dentro de la empresa hay varios departamentos. Existe un departamento de recursos humanos que se especifica en generar todos los candidatos para todas las áreas de la empresa. Y cada vacante tiene un jefe, ¿sí? Cada vacante tiene el que va a ser el líder de ese departamento o el gerente, ¿no? Entonces, recursos humanos me va a canalizar con este jefe. Por eso es que tengo que hacer dos o a veces hasta tres entrevistas en una misma empresa. El chiste es que no te desesperes, es parte del proceso. Hay muchas empresas en donde el dueño quiere conocer a todas las personas que van a trabajar en su empresa, aunque la empresa sea muy grande. Entonces tendrán que pasar por ese último filtro, vamos diciéndolo así. Una vez que ya tuve estas entrevistas, me van a pedir que aplique unas pruebas psicométricas y unas pruebas socioeconómicas. Normalmente hay candidatos que por alguna situación no aceptan que puedan visitarlos en su casa para validar que todo el... La única intención de hacer una prueba socioeconómica es validar que todo lo que el candidato dijo es verdad. Entonces, si tú dijiste la verdad, no hay ningún problema porque acuda a alguien, son personas respetables, son personas profesionales contratadas por la empresa o que trabajan en la misma empresa. Y que lo único que están haciendo es eso, validando que todo lo que dijiste en la entrevista fue verdad. Entonces, hay muchos procesos de contratación de personal que se pierden porque no quieren que se hagan estas pruebas psicométricas. Entonces, hay ocasiones en donde también me piden un examen médico. No es en todos los casos, pero hay empresas que lo solicitan. No por esto es que no te van a contratar, simplemente es porque también del lado del empresario han existido algunas situaciones en donde cuando contratas a alguien que tiene alguna enfermedad que no le va a permitir desarrollar su empleo, su trabajo, y tú estás también sometiéndolo a un riesgo de trabajo severo. Entonces, tampoco es conveniente, incluso si tú estás enfermo, tampoco es conveniente mentir. Es mejor decirlo y te garantizo que hay empresas que incluso sí te dan el trabajo, pero te lo dan en áreas en donde no te están tampoco afectando a ti. Que no tienes riesgos. Exacto, que no corras riesgos. Entonces, bueno, esto es la parte integral. El que sepas qué es lo que puede existir dentro de una empresa, que sepas cuáles son los porqués. Eso era lo importante, transmitirlos por qué dentro del lado del reclutador. Muy bien, ahora vamos a aprender cómo presentar el currículum. No en todos los empleos se requiere. En los operativos, yo creo, prácticamente no, no lo sé, tú ahorita no te vas a explicar. Pero si tú elaboras un currículum, hay que saber cómo hacerlo. ¿Tú qué recomiendas? Así es. Mira, lo más importante es que identifiques cuáles son los últimos empleos que has tenido y sobre todo, si no has tenido incluso empleos, porque hay muchas personas que están así, hay mujeres que están en una situación en donde por alguna situación, estudiaron incluso una carrera o la preparatoria, se dedicaron a sus hijos, después de varios años quieren incursionar y luego de repente preguntan, ellas no saben hacer nada, ¿qué van a poner? ¿Mienten o no mienten? En principio yo sí les recomiendo que no mientan, que pongan sus datos generales y dentro de la experiencia, todo lo que has aprendido en tu vida. Claro. Eso es lo que tiene más valor, todas tus habilidades, lo que nosotros le llamamos en el plano empresarial es tus competencias, para qué es, para lo que eres buena. Eso. Entonces, muchas veces tienes facilidad de palabra, tienes también facilidad o eres organizada, todo eso realmente te puede perfilar a ti en un puesto administrativo, ¿no? Y tienes que saber que también vas a empezar desde cero. También si tú acabas de egresar, normalmente nos pasa, ¿no? Que hay chicos que acaban de egresar y luego de repente piden la vacante de gerente mientras se la dan de dueño, ¿no? Entonces, no, tenemos que saber que en esta vida hay que ir. Poco a poco. Sí, hay que ir. Así es, hay que ir avanzando, ¿no? Y entonces yo puedo aplicar como mujer, que soy contadora, pero no ejercí. Entonces, realmente las leyes han cambiado mucho, ¿no, Lupita? O sea, realmente sí está complicado que tú ya puedas iniciar de contadora. Pero puedes iniciar como auxiliar. Y de ahí tú misma vas a ir demostrando la capacidad, sobre todo, de aprendizaje que puedes tener. Y eso nosotros como empresarios lo valoramos mucho. Entonces, tu currículum debe estar lleno de competencias, para que eres buena, para que eres bueno. Y sin mentir, pero con sinceridad decir, mira, yo tengo dos ejemplos rapiditos. Sí, sí, sí. Los voy a comentar, Pau. Mira, por un lado, mi propia experiencia. Yo me dediqué a mis hijos. 15 años de mi vida fui solamente mamá y dedicada a ellos. Pero nunca dejé de leer, estudié psicología, nunca dejé de actualizarme en mi especialidad. Y estuve siempre al servicio de comunidades, siempre. Saludo, por ejemplo, a mis amigas allá en las faldas del Cerro del Cuatro, donde hicimos mucho apostolado, mucho movimiento. Y teníamos un curso que se llamaba Mejorando mi familia y mi comunidad. Yo di ese curso por años. Iba solo los miércoles por la mañana, pero me dediqué a mis hijos. Todas me decían, vas a ser obsoleta cuando pidas trabajo, es un absurdo y tal. Pero no me pasó eso. Efectivamente, hablé de mis habilidades, de lo que yo había hecho. Además, las madres de familia tenemos que sentirnos orgullosas. Hacemos selección de personal, administración de recursos, organización de actividades. O sea, la verdad, desarrollamos muchas habilidades en el hogar y hablarlo con sinceridad. Y yo no tuve problema de incursionar después con mi carrera como psicóloga, pero en medios de comunicación. Dando temas de formación para la familia en medios de comunicación. Y la verdad es que de ser mamá nunca te vas a arrepentir. Y si ese es tu caso, no te preocupes. Sé sincera y habla de tus habilidades, aunque no hayas trabajado en una empresa. Y la segunda anécdota, muy rápida, porque ya tenemos que ir a la pausa, es un amigo mío que estudió en una universidad privada carísima y que todos los sueldos que le ofrecían cuando pidió trabajo eran menos que lo que él pagaba de colegiatura, estaba indignado. Pero un día su papá le dijo, el que no trabaja no come, así es que a trabajar lo que sea. Y en la necesidad, él entró a una tienda de camisas y dijo, pues, yo puedo hacer mucho más, pero yo necesito comida y quiero trabajar con ustedes y lo voy a hacer bien y tal. Total que, yo creo que no era el perfil porque estaba sobrecapacitado, ¿verdad? Pero entró y empezó a medir camisas y a vender camisas en la tienda y atender también a los clientes y todo, que hoy es el gerente general internacional de esa tienda de camisas. Pero aprendió que se tenía que empezar en lo bajito. Bueno.